572 mil pesos es lo que se requiere para estrenar este, el nuevo Volkswagen Jetta 2025 en su versión de 70 aniversario. Vamos a platicar punto a punto que encontramos dentro del interior de este nuevo vehículo. Para empezar tenemos el volante multifunción, viene forrado en piel, la costura está súper súper bonita y es a tres puntos. Tenemos por acá en medio el Volkswagen Digital Cup Kit que es bastante personalizable, ahí podemos incluso poner el mapa, ver los consumos y todo este tipo de información. Me encantó que el interior trae el nuevo lenguaje de diseño de Volkswagen y yo creo que se parece bastante al interior del nuevo Volkswagen Terramont y también se trajo elementos de Taos y de Tiguan. Por acá al centro encontramos una pantalla con conectividad a Android Auto y Apple CarPlay. Por acá abajo tenemos el sistema Climatronic totalmente Touch. Por acá abajo tenemos una bandeja de carga inalámbrica por inducción para poder cargar nuestro celular. La gran novedad de este año es esta transmisión que es una Tiptronic de 8 velocidades. Te adelanto, pues yo ya le hice prueba de manejo que ahora Jetta se siente mucho más ligero, como que mucho más ágil. La verdad le cayó bastante bien este cambio con la transmisión. Lo que me gustó mucho en el diseño de este interior son precisamente estas líneas que encontramos aquí que van a dar a la ventila. Las encontramos también de este lado y creo que te hace sentir como si el vehículo estuviera siendo mucho más como refinado. Me da una sensación de elegancia. En este caso los asientos que parece que como te decía los trajeron del Tiguan Airline porque incluso tiene el mismo patrón de costuras y son bastante cómodos. En esta versión específico tenemos el techo panorámico y también espejo electrocrómico. Algo que me encantó es el sonido. En este caso viene firmado por Beat. Chicos, les muestro esto por ahora, pero quedo atento a sus dudas para que vayamos juntos tocando punto por punto de este nuevo vehículo. Cuéntenme qué les parece y si alguien quiere estrenar uno de estos ya lo tengo para entrega inmediata. ¡Gracias! ¡Gracias!